Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com donde en esta oportunidad vamos a probar una cerveza de una cervecería de regiones lo cual siempre es interesante, pero antes de presentar la cerveza y empezar a servirla y comentarla solamente mostrar que vamos a entre comillas marear esta cerveza con un disco de Phil Collins, un disco del año 89 y la canción que suena de fondo se llama Another Day in Paradise que es como otro día en el paraíso, elegí este disco y esa canción un poco pensando en que los consumidores de cerveza artesanal yo creo que de alguna forma igual estamos casi en un paraíso digamos con toda la cerveza que tenemos disponible y podemos probar y disfrutar y todo eso así que no sé si están de acuerdo con eso pero ahí está de fondo sonando el disco de Phil Collins y aquí está entonces la cerveza, se trata de una stout de la cervecería Grit de la ciudad de Osorno Osorno es una ciudad que queda al sur de Chile y es una cervecería nueva o por lo menos se empezó a dar a conocer hace relativamente poco yo creo que por lo menos desde que yo la conozco lleva menos de un año por lo menos en redes sociales vanilla y cacao eso es lo que dice aquí la etiqueta es una stout de 5,5 grados de alcohol yo no conozco Osorno, nunca he estado en Osorno pero sí conozco gente de Osorno creo que es una ciudad donde se comen hartos asados y además es una ciudad donde llueve mucho parecido un poco a Valdivia esta es la primera cerveza que pruebo esta cervecería el estilo en sí stout conocido 6,5 grados igual es como una stout quizá un poquito más potente y tiene vainilla y cacao por lo tanto tiene un adjunto que la hace un poco más interesante no es una stout común y corriente sino que tiene esta adición de vainilla y cacao el cacao deberíamos sentirlo con un poco más del perfil del chocolate tiende para allá digamos la cerveza aquí podemos ver claramente que tiene un color la espuma está muy interesante tiene harta espuma la cerveza eso ya es una buena señal porque cuando la cerveza no tiene mucha espuma la espuma desaparece muy rápido o la espuma se ve como media rocosa pueden ser dos cosas una es que la cerveza quizá no tiene digamos tiene algún algo que ahí se puede mejorar en su proceso digamos de elaboración o puede ser que la copa esté un poco sucia digamos en este caso no es ninguna de las dos cosas cierto porque tenemos harta espuma está obviamente de a poquitito ahí la espuma desapareciendo pero siempre interesante fijarse en el tema de la espuma porque nos indica al tiro digamos ese pequeño detalle cierto o la copa puede que no esté muy bien lavada o la cerveza obviamente dependiendo del estilo porque hay estilos que quizás no simplemente no van a tener mucha espuma generalmente ocurre por ejemplo cerveza sour anijada en barrica no van a tener mucha espuma generalmente pero en general no son muy carbonatadas esas cervezas en este caso así se ve que tiene harta espuma así que es un buen indicador vamos al tiro entonces con el aroma podemos ver que el color es típica stout cierto si estoy tratando de encontrar la vainilla porque se siente se siente un poco ahí el cacao no le siente mucho la vainilla y también como que he hecho un poco de menos un poco más de tostado porque uno lo que generalmente espera digamos de una stout es como este perfil a tostado y con un poco también de café un poco de chocolate que en este caso parece lo que hicieron como complementar ahí con el cacao cierto pero como que no se siente muy 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 potente digamos ese perfil no sé si es porque a lo mejor el cacao que sí se siente está tapando un poco digamos el resto de los aromas digamos del tostado y el cacao café y todo eso voy a darle otra 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 ronda si está está ahí el tostado hay un poquito de café pero está muy 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 de fondo digamos yo creo que está interesante está interesante la propuesta por lo menos por el lado del aroma pero no sé si cumple tanto con la con la expectativa porque uno cuando lee la etiqueta dice vainilla y cacao entonces uno como que espera sentir la vainilla y el cacao yo creo que está o sea está está el cacao está también un poco ahí se siente un poquito la se siente también la vainilla se siente el cacao se siente la vainilla pero yo he hecho de menos un poquito ahí el tostado el clásico digamos de la stout que está un poco también de café como para hacer ahí el equilibrio digamos con con el cacao y la vainilla veamos que onda el sabor el sabor cambia la cosa el sabor aparece digamos lo que no está en en aroma si aparece en sabor aparece en sabor aparece en sabor digamos el el tostado que echaba de menos en en aroma aparece totalmente el sabor está ahí hay un poquito ahí de café está el chocolate está el cacao está también ahí la presente la vainilla está interesante la propuesta de grid yo no sé a todo esto no sé por dónde por qué tienen ese nombre porque grid en inglés significa avaricia entonces no sé de hecho es una uno de los siete pecados capitales cierto la avaricia grid pero bueno está tan interesante la cerveza me gustó la propuesta digamos de la vainilla y el cacao recuerdo que el año pasado el 2021 en invierno del 2021 ahora estamos grabando el video estamos terminando abril granizo sacó una cerveza con vainilla que se llamaba orquídea que se llamaba orquídea y yo tampoco le sentí mucho la vainilla puede ser que sea un problema que yo tenga digamos que a lo mejor no no tengo mucha percepción digamos para la vainilla que ocurre digamos a las personas todos tenemos diferentes tipos de sensibilidad a diferentes tipos de aromas pero en este caso lo que me siento es como la vainilla pero si le siento el chocolate del cacao del café alguien podría pensarlo desde ese punto de vista que uno a lo mejor en aroma no 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 tiene tanto pero después en sabor uno uno se sorprende digamos con todo lo que tiene cierto que es mucho mejor a lo que a veces ocurre por ejemplo con cerveza que que si tienen harto de aroma pero después en sabor son totalmente un 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 una decepción no es este caso no es el caso digamos esta cerveza totalmente lo contrario o sea un aroma que esa no tiene tanto de 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 tortado café cierto pero en sabor si está ahí presente digamos todo lo que uno todo la expectativa que se te da digamos aquí la la cerveza está presente digamos en sabor yo creo que está bien como primera cerveza de una cervecería de comida nueva chilena porque no conozco mucho más acerca de la cervecería yo creo que está súper bien así que bueno yo recomiendo que la prueben para que obviamente se armen su propia opinión y además apoyen cierto la la cervecería local es el típico hashtag consume local es súper importante sobre todo cuando son cervecería de de regiones y bueno aprovechan de comentar el video ponenle like y nos estamos viendo entonces en un próximo review de rutaservicera.com